Estamos de una nomás con Quique y Santi. Mirá lo que son estos cachorros hermosos. Así que si querés arrancar el año feliz, despidiendo este 2019, mirá qué linda oferta que tenemos para vos. Arrancalo adoptando, arrancalo haciendo el bien, arrancá sumando un integrante más de tu familia y dando una oportunidad a otro ser vivo que lo desea y que lo necesita. Santi y Quique son dos cachorritos, por supuesto machos hermosos, divinos, cariñosos, que están esperando que este sea su año, el 2020. Así que qué mejor manera que de empezar haciendo el bien que con estos cachorritos maravillosos. Se entregan a domicilio, conseguimiento, contrato de adopción, responsabilidad, todo lo que hacemos habitualmente y el compromiso de castrarlos con control que vamos a ejercer antes del primer celo para que ya tengan una vida feliz por delante sin ningún problema de salud ni mucho menos. Así que muy bien, Quique y Santi, divinos. Ahí tenés la imagen. Bueno, tenemos gatitos en adopción también. Acá tenés, por ejemplo, a Didi. Ah, mirá, hay un montón. Didi, mirá, Tony y Jerry, mirá lo que son. Mirá lo que son, por Dios. Eddie, Didi, Tommy y Jerry, Eddie. Después tenemos más, ¿o no? Ed. Son todos diferentes, ¿eh? Todos tienen entre tres y cuatro meses, son muy cariñosos y muy bonitos. Los vas a seguir viendo ahora. Requisito excluyente, que quienes se postulen tengan como adoptante, por supuesto, cerramiento de todas las aberturas de la casa porque es peligroso, son chiquitos y se pueden tirar de balcones, se pueden escapar y demás y después empiezan los problemas. Así que si te gustan los gatitos y querés arrancar con los cachorros, acá tenés una linda oportunidad. Pero vamos a chequear eso. Rejas, mosquiteros, puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Soplo de vida. Son estos amigos que los están postulando en adopción. A Tommy Jerry, a Didi, a Ed, a Eddie y tantos otros más. Así que gracias por acompañarnos. Tenemos más, otra adopción para arrancar el año a full. Mirá lo que es Almendra. Qué carucho, tiene Almendra. Mirá lo que es, por Dios, hermosa. Andrea, y el contacto que está en pantalla, siempre podés recurrir al pocas pulgas, guión bajo C9. Almendra es una perrita hermosa, de 11 meses, tamaño mediano, pesa alrededor de unos 20 kilos, está ya castrada y vacunada. Así que 08 pipí cucú para ser entregada. Acá la tenés, Almendrita. Divina, súper sociable, se lleva bien con todo el mundo y tiene mucho amor para dar y está buscando una familia integrante que justamente, y valga la redundancia, la integre como tal, como parte de la familia para que nunca más sufra. Ya estuvo en la calle, ya la pasaron mal todos los que te mostramos. Muchos de ellos hoy muy cachorritos, así que todavía estás con la oportunidad de que prácticamente no han sufrido en la vida y que vos podés darle todo ese cariño y ese amor que tenés para integrarlos a tu familia. Este es el Pocas Pulgas. Ya que es el último día del año, voy a agradecer nuevamente al canal en este aspecto porque no es fácil de la nada, y esto es por Motu Propio, porque soy vegano, porque me gustan los animales, porque rescatamos perros, porque colaboro con mi mujer, porque, qué sé yo, le damos la vida a los animales y nos emocionan y demás. Y pararme acá, 5 minutos, 7 minutos, 10, 8, 4, lo que sea, con un perrito en el Prime Time de la Televisión Argentina, en un programa de entretenimiento que no tiene nada que ver, nada que ver, que yo me pare de hablar de animales mientras estoy haciendo entretenimiento. Lo sé, me hago cargo, me bancaron. Gustó, pero gustó porque ustedes son empáticos también con el otro ser vivo y creo que cada vez tenemos que evolucionar más como sociedad y entender que los animales no son para que nosotros les peguemos, en mi caso, los comamos, los usemos, nos divirtamos, los animales no tienen que estar en zoológico, no tienen que correr, no tienen que jugar, no tienen que jugar por plata, no tienen que correr los galgos, no tienen que hacer nada que nosotros les hayamos dicho de manera naturalizada que debían hacer. A ellos nadie les preguntó y ellos no nos hacen el mal, nosotros los humanos les hacemos el mal a los animales. Así que hoy en el último día hago un poquito de este speech de corazón para agradecerles a todos los que en la calle, a mí y a mi mujer nos dicen que gracias por lo que hacemos los animales. Yo siempre siento que todavía hago poco por lo que quiero que sea favorable para ellos. Los políticos mucha bola no nos dan, los lugares no están buenos, siempre se los deja para el final, porque así los tratamos como una cosa que es inferior a nosotros, entonces se deja para el final, primero se atiende todo lo que el humano necesite. No digo que esté mal, pero estaría bueno un poquito más de igualdad para todos los seres vivos, ese por lo menos es mi aspiracional y mi filosofía de vida. Ojalá que podamos seguir trabajando con esto para seguir ayudando a todos los animales. Los quiero mucho y gracias por la colaboración permanente, económica, de corazón y con un saludo que siempre nos hace bien. Pausa, ya volvemos. Pausa, ya volvemos.